Muy buenas, amigo de internet. ¿Qué tal estás? Hoy querría hablar contigo de la oración, pero como las tres notas o tres cualidades que tiene que tener para que sea buena y agradable a Dios. Vamos allá. Hablando con compañeros, y seguramente tú también te habrá pasado, ¿no? Cuando hablamos de la situación política, económica, social, cultural, o a lo mejor de la iglesia, las vocaciones, las familias o la educación de los hijos, que vemos todo que está como cambia muy rápidamente y es muy difícil y parece que todo está en contra, etc. Solemos acabar con esa afirmación de, bueno, hay que rezar, hay que rezar, y los sacerdotes muchas veces en las reuniones, hay que rezar, y como comprenderás, yo estoy a favor de rezar, ¿no? Pero yo creo que se está sobreentendiendo algo de lo cual me gustaría hablar hoy contigo para entender o para conocer o para saber rezar mejor y que esa oración sea más eficaz, ¿no? Porque estamos reduciendo sin querer las cosas de Dios a táctica, ¿no? Y a una especie como de humanismo, una especie de quedar bien con el pueblo, de no enfrentarse a nada, o esa, decía Benedicto XVI, ¿no? La pastoral que sería, eso que se habla en las parroquias, en las diócesis, ¿no? Las pastorales, que en el fondo es elegir cada uno, ya sea el obispo, ya sea el párroco, cada uno elige lo que quiere decir, cómo quiere decirlo, qué elementos deben esperar del Evangelio, digo, de la predicación y de las enseñanzas, cuáles deben ser un poco puestos en sordina, un poco como puestos en segundo plano, cuáles tienen que ser como puestos como más en primer lugar en la hora de predicación, y recordar que en el fondo estamos haciendo una caricatura o una interpretación muy personal del Evangelio. Cuando cada uno de nosotros toma del Evangelio exclusivamente lo que piensa, bien intencionadamente incluso, pero piensa que conviene a uno o al pueblo, esa pastoral, pues va a venir al fracaso. Porque en el fondo es trastocar, remodelar o reconfigurar el Evangelio, porque no le dejas al Evangelio hablar del todo, no le dejas al Evangelio ser el mismo y expresar todo lo que dice el Evangelio, sea agradable, sea aceptado, sea políticamente correcto o incorrecto, ¿no? Tendrían que... bueno. Entonces, para intentar hacer como una oración grata a Dios, eficaz por tanto, tendríamos que entender como tres aspectos de la oración, ¿no? La primera sería que la oración sea ortodoxa, que esta palabra ortodoxa no sé si te dirá algo o no te dirá algo, pero lo que quiere decir es que sea correcta, que la oración sea correcta, ¿no? Y aquí podemos decir qué significa que la oración sea correcta, ¿no? Ortodoxa, que sea una creencia correcta. Y aquí tenemos que decir rápidamente eso de que más o menos, ¿no? Todo el mundo reza, o muchísima gente reza, si quieres lo dejamos así, mucha gente, ¿no? Rezan gente de otras religiones, rezan gente de otras iglesias no católicas y rezan también muchos católicos, ¿no? Pero tenemos que recordar, y hay que decirlo, que es Jesús quien nos enseña cuál es la correcta oración. Y aquí viene esa palabra, ¿no? La correcta oración, la ortodoxia, en la que le gusta el Señor. Por eso nos la ha enseñado. Y tenemos como dos grandes oraciones, ¿no? Que sería el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos dice, es la oración que Jesús nos enseña. Y que podemos decir, ¿no? Que ninguna otra religión, ninguna otra persona reza, porque no creen en Jesucristo y, por tanto, no creen en esas palabras, ¿no? Padre Nuestro. Por lo tanto, la oración, como ves, ya va como definiéndose, va configurándose. Cuando la gente dice, bueno, que rece todo el mundo, dices, bueno, por supuesto que sí, no es malo. Pero hay una oración que el cielo espera. Hay una oración que el cielo espera porque es la que nos ha enseñado el cielo. Jesucristo ha venido del cielo, ha venido la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos ha dicho como rezar. Rezar así, Padre Nuestro. Por lo tanto, esa es la ortodoxia. Y el que, ahí está, ¿no? El que no cree en esa oración, porque no cree en Cristo, porque no cree en la Iglesia, porque no cree en la Paternidad de Dios, eso es una heterodoxia, es otra creencia. Eso es lo que significa heterodoxia, ¿no? O es otra creencia. Por lo tanto, la gente que reza con otra ortodoxia, con heterodoxia, pues no llega al cielo del mismo modo, en absoluto. Porque el Señor nos ha dicho qué es lo que le afecta, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, que es la oración. Y tenemos que dar un segundo paso, ¿no? Tenemos que decir, hablar de esa oración que es la Eucaristía, que es la joya de la corona, que es la oración por antonomasia, ¿no? Y que es el cielo mismo quien nos da esa oración. Jesucristo, en la última cena, cogió pan, cogió vino y dijo, ¿no? Tomad y comed, tomad y bebed. Haced esto. Esa es la oración, que es el sacrificio que nos deja Jesucristo a cada uno de nosotros, para la Iglesia, para que la eleve al cielo. Y aquí, por tanto, vemos cuánta gente no reza con la Eucaristía. Piensa que hay otras oraciones mejores, que hay otras oraciones personales, unas devociones personales, que son mucho mejores que el Padre Nuestro o que la misma Eucaristía. Y, por lo tanto, vemos cómo, aunque la gente rece mucho, pues no puede llegar toda esa oración del mismo modo al cielo. Porque el cielo, insisto, es el que nos ha dejado cuál es la oración preferida del cielo. ¿Cuál es la oración preferida del Padre? ¿Cuál es la oración preferida del Padre? La de su Hijo en la cruz, que es la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo rezando en la cruz. Y se nos deja, a través del tiempo, en ese milagro que es la Eucaristía, que se repita, y que constantemente, cada vez que hay una Eucaristía, bien celebrada, que crea el sacerdote. Y la comunidad, lo que está ocurriendo, esa plegaria llega al cielo. Si el sacerdote, el sacerdote o la comunidad, no cree que la Eucaristía es la oración de Cristo, sino simple y llanamente como una especie de recuerdo, y ya está, eso no llega al cielo. Por mucha apariencia de Eucaristía, aunque nos recuerde un poco al Evangelio. Si no hay fe en eso, en eso que se está viviendo, no. Y por tanto, vamos viendo como, si no hay una fe eclesial, si no hay una fe que abrigue y sostenga como estos principios, pues, toda esa oración, bueno, el Señor juzgará. Pero, en principio, tenemos que decir que no llega del mismo modo que una oración, que una Eucaristía bien celebrada. Insisto, la Eucaristía es la oración de Cristo cedida por Él mismo a la Iglesia. Haced esto, ¿no? Es eso. Bueno, esto sería como el primer bloque, y ves que me puedo extender mucho más, ¿no? Tiene que ser la oración de Jesucristo y celebrada, ¿no?, como Cristo creía, ¿no? Ese es el misterio de Cristo de la cruz. Bien, la segunda parte, que es necesaria, el sacerdote, cuando termina en latín la misa, dice, y te misa es, la misa ha terminado, comienza ahora la nueva misa, que es la vida cotidiana, es la coherencia en la vida. La oración que más ha gustado al Señor, y lo entendemos perfectamente, es la de los mártires, la de los santos, la gente coherente, que no hace de la misa un acotado, ¿no? Aquí me meto yo a hacer mis oraciones y luego mi vida va por otros derroteros. Lastimosamente, tenemos demasiados ejemplos de políticos o cristianos que pueden asistir a misa, que pueden incluso comulgar, aparentemente creen en lo que está pasando hoy, pero su vida va absolutamente al margen y con una distancia infinita a las enseñanzas de la Iglesia, por tanto, no es una vida coherente, no es una vida moralmente. Políticos que afirman que se puede abortar, que están a favor de un montón de ideologías de género o lo que fuera, y que, por tanto, no hay una coherencia vital entre lo que dicen que celebran y lo que viven, ¿no? Ahí sería como la segunda parte de la oración para que sea grata y eficaz al cielo. Y la tercera parte, y aunque la digo la tercera, es la tercera, pero es importante, pero es la tercera. Es la, digamos, la fe personal de cada uno. Que no es la primera, no es lo más importante, sino es la tercera. ¿Por qué digo que es la fe personal? Porque, digamos, lo que he afirmado ahora necesita una adhesión personal, es decir, necesita un grado de adhesión, un grado de creencia personal que cada uno lo sabe, ¿no? Con la fuerza que cree, con la fuerza que reza, con la esperanza y la confianza que reza, eso solo lo sabe cada uno. Y no es esto lo más importante, sino lo más importante es querer hacer lo que Cristo quiso, que es el primero y el segundo, por orden, ¿no? ¿Cuánta gente piensa que una misa es bonita si le hace llorar? ¿Una devoción es bonita y es eficaz si le conmueve el corazón, los sentimientos? ¿Una procesión o lo que quieras, ¿no? Es eficaz si se le conmueve, ¿no? Y si le toca un poco la fibra sensible. Y no es verdad, ¿no? La oración callada, la oración confiada, a veces la oración fría, que los sentimientos están como apagados, como muertos, es muy grata a Dios. Incluso la oración que cuesta muchísimo, que cuesta muchísimo sacar adelante, como la de Jesucristo en el huerto de los olivos, ¿no? Contra su propia voluntad, sudando, decía, era eficaz. Era lo más bonito porque el Señor se remontaba sobre sus propios sentimientos, ¿no? De repugnancia ante lo que estaba pasando, lo que iba a venir, y se remonta en un vuelo de confianza absoluta ante su padre. Por lo tanto, ves, de forma muy resumida, muy esquemática, ¿no? No es solo rezar, sino rezar con ortodoxia, con coherencia de vida, y luego, efectivamente, con un empeño personal, no como autómatas, pero sí con un acto personal, un acto actual de querer vivir lo que se está celebrando, viviendo, o lo que fuera. Y con estas tres patas, con estos tres aspectos distintos, pero necesarios de la oración, es cuando la oración es eficaz, ¿no? Si la gente acude a misa sin creer lo que está pasando, si la gente no lleva una vida ordenada, conforme a lo que cree, o si la vida, si la gente piensa que solo rezando devociones muy intensas, olvidando la misa y olvidando la vida, bueno, pues van a llegar al cielo esas oraciones, pues en principio, yo no soy Dios, no puedo decir, efectivamente, que no los vaya a escuchar, pero qué duda cabe que tenemos el sí y el modo dispuesto por el cielo, ¿no? Por lo tanto, ese es el camino que tenemos que procurar andar, ¿no? El que tenemos que aprender y recorrer y ser andariago, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado, espero que lo disfrutes, que lo difundas y si te ha servido y nos vemos en otra ocasión. Un fuerte abrazo. Chao.